Felipe Arias Escobar nació en 1983 en Bogotá, Colombia. Es investigador, divulgador de patrimonio cultural, historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y maestro por la Universidad Iberoamericana de México. Su último libro se titula ¿Otra Historia de Colombia? Mi nombre es Felipe Arias Escobar, soy historiador. Actualmente soy investigador de Señal Memoria, el archivo del sistema de medios públicos y escribí el libro ¿Otra Historia de Colombia? Una expresión, otra historia de Colombia que ponemos entre signos de interrogación como una invitación a examinar la diversidad de relatos que podemos construir sobre el acontecer de las sociedades que han habitado en Colombia. Otra Historia de Colombia es un libro breve, 250 páginas más o menos, en la que busca narrar una historia de siglos, de diversidad cultural y de millones de hombres y mujeres que han vivido la experiencia de habitar el territorio que hoy identificamos como Colombia. Es una mirada que, a pesar de la brevedad, busca explorar de la forma más diversa posible el acontecer de estas sociedades a partir de 12 episodios. 12 episodios que narran desde el periodo prehispánico hasta el presente, formas de relacionar ese pasado con la Colombia del siglo XXI. Esta es una historia que también aborda nuestro pasado considerando la importancia de la historia del poder y de la historia de las instituciones, lo cual sigue siendo necesario abordar críticamente, por supuesto, pero también estableciendo relaciones con experiencias mucho más cotidianas y mucho más vivenciales de la sociedad colombiana. Esto es lo que tiene que ver con las expresiones culturales, con las expresiones lúdicas, con las historias locales, con las historias barriales, con las culturas populares que de una u otra forma han permeado también la construcción de identidades colombianas. Y, por supuesto, también la idea de pensar historias de Colombia, de nuestro pasado, que pasan por el frente de nuestras casas, por nuestra comunidad, por nuestra región. Y es un poco una apuesta también buscando retratar esas diversidades que han marcado nuestro pasado. Cada uno de estos capítulos inicia o busca iniciar con un relato de un individuo a veces conocido, a veces desconocido, a veces desconocido, que vive una experiencia que resulta emblemática de esas experiencias de nuestro pasado. Y finaliza también con una lista de recomendaciones bibliográficas y audiovisuales, buscando que el lector se familiarice, por un lado con otras formas de leer nuestro pasado, pero también con formas de profundizar textos y fuentes audiovisuales que ante todo han servido como fuente de este libro. Y una oportunidad para que nos subamos a ese barco que nos hace navegar por la complejidad de nuestro pasado, que nos permite abordarlo con un reconocimiento de nuestras virtudes, de nuestras fortalezas, pero también la necesidad de abordar críticamente esos desafíos y esas ausencias también que tenemos dentro de la satisfacción de nuestras aspiraciones como sociedad. Esto es entonces Otra Historia de Colombia.